Regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo y bueno ya nos están aquí contactando de envía WhatsApp. Vamos a saber ahora la importancia de la espinaca. La importancia de la espinaca. ¿Por qué les recomendamos comer espinaca? ¿Por qué un tubo debe llevar una espinaca? Vamos a saber por qué, por qué, por qué. ¿Por qué cuentas? Bien, yo les voy a platicar los beneficios de la espinaca. Bueno, todos sabemos en general que es muy beneficiosa, pero ¿qué es lo que contiene? Tiene vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina C, vitamina K, calcio, fósforo, hierro, ácido fólico, magnesio, sí, betacarótenos, antioxidante, es muy antioxidante, tiene propiedades anticancerígenas por los betacarótenos que contiene, que frena la acción de los radicales libres, ¿sí? Que es lo que nos va a ir envejeciendo, esto nos va a ayudar, además de que contiene ácido alfalipoico, que aumenta la sensibilidad a la insulina, es por eso que se recomienda mucho en personas con diabetes, además de que contiene luteína y ceaxatina, que mejoran la adición. Excelente, aquí por ejemplo, un jugo maravilloso para las personas que tienen diabetes, aprovechamos la tuna, jugo de tuna licuado y colado, y a esto le vamos a agregar nopal, o conozcle, cávila, le podemos agregar ejote, que el ejote ahorita vamos a saber por qué también nos ayuda mucho a regular la glucosa en sangre, y por supuesto un puñado de espinacas, así nos va a dar un gran beneficio para las personas que tienen diabetes, y no solamente para quien tiene diabetes, sino todos deberíamos de consumir este jugo porque es un regulador para que permita que la glucosa entre más fácilmente a las células. ¿Cuánto beneficio tiene el tema de los cejotes? Cuéntanos. Bien, los cejotes es un antiospirante y tiene vitamina A, luteína, ceaxatina, detacarótenos, y neutralizan los radicales libres. Tiene un efecto protector para la diabetes, también algunos tipos de cáncer, cardiopatías, infecciones víricas, úlceras estomacales, además de que contiene mucha fibra, nos ayuda a reducir el colesterol, contiene vitamina A, vitamina C, ácido fólico, calcio, potasio, y es un potente antiinflamatorio. Qué maravilla, es importante saber esto, sobre todo personas que a veces tienen, o cabezas en algún momento se sienten muy inflamadas, las propias enfermedades crónico-degenerativas generan mucha inflamación, que es la base de toda enfermedad, una inflamación celular, una célula intoxicada, inflamada, esto pues genera toda una toxicidad, un pH, por supuesto, ácido, porque esa célula es un cervivo, y también, también evacúa a través de las vajolas, elimina sus desechos, y estos desechos vienen siendo tóxicos para el medio extracelular, e intracelular, por supuesto, entonces, estas sustancias se llaman micotoxinas, por lo tanto, es importante que el antero la reciba un buen alimento, es un cervivo como si fuéramos nosotros, para desechar, tener mejores desechos genulares. Ahora vamos con las propiedades del betabel, el betabel continúa tiene calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, sí, tiene muchísima vitamina C, tiamina, riboslavina, que son vitaminas del complejo B, además de que contiene fibra, y un, y tiene, es antioxidante, además de que el color rojo que contiene el betabel, es por la betanina, la betanina posee nitrógeno, es por eso que ayuda a mejorar la circulación en la sangre, además de que contiene nitratos, que estos se utilizan para tratar dolor de pecho relacionado con la angina de pecho, síntomas de la insuficiencia cardíaca, y estos nos van a ayudar a dilatar, abrirlo, este, lo que es la circulación, y mejorarla. Excelente, entonces, hay que consumir sobre todo, mucho, todos los, todos los, con los cefotes, el betabel, la manzana, el apio, el perejil, todo lo que acabamos de escuchar, porque esto nos va a hacer recuperar nuestra vida. ¿Por qué tanta insuficiencia? Todos los días, todos los días recibimos muchos pacientes que tienen cáncer, muchas personas que tienen insuficiencia renal, muchos también con diabetes, todos los días estamos recibiendo esta línea, entonces, a través de estos medios, es donde para nosotros es importante saber qué lo puede prevenir, qué puedo evitar a tiempo, para no generar a lo mejor un camino muy fuerte, que quien ha estado con, en hospitales, quien ha estado en, en todo este caminar, sabe que es un es un ajetreo en la vida, si nos fue un gran aprendizaje, sí, pero si podemos estar bien, es importante hacer, hacer cambios, cambios a tiempo. Ya nos están mandando al corte, ¿qué les parece? Vámonos y regresamos, porque ya están llegando aquí muchas llamadas en el puerto, estoy impresionada por la cantidad de llamadas que están llegando. Vámonos al corte, y regresamos hacia su programa, Vida y Naturismo, con más informaciones. Gracias.